Esta propuesta es una propuesta de lujo y es una propuesta de lujo en la medida en que abarca y visibiliza todas las realidades familiares que se han venido dando. Es un código de una inspiración multidisciplinar porque se corresponde con los hallazgos de las investigaciones en el campo de la psicología en el campo de las familias en Cuba.